y no puede estar todo el rato quitando la estulina ¡Hey! ¡La misma! ¡Buena, Fer! ¡Buena! ¡Buena, Fer! ¡Buena, Fer! ¡Buena, Fer, Gua! ¡Venga, va! ¡Ahora apretamos! ¡Venga, cómo corre Manetta! ¡Mirala cómo corre Manetta! ¡Mirala, mira, mira! ¡Tú dais las piernas! ¡Qué malo! Es que ya no entrena de normal. ¡Venían los entrenamientos! ¡Les he visto, sí! ¡Vale, vale, se han rolado en las piernas! ¡Vale, vale, vale! ¡Muy buena! ¡Muy bien! Abre, abre, abre la caja torácica, el pecho Despacio, despacio, que te has dado un golpe, tío Despacito, ahí ¿Por qué? ¿Por qué? El pecho, el pecho, el pecho, el pecho Gracias por ver el video 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 Muy buena Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video